Marmolería Brescia, ubicada en pleno centro de Santiago, barrio Bellavista. Nuestra empresa cuenta con más de 40 años en el mercado del mármol y del granito. Somos importadores de finos y exclusivos materiales de todo el mundo. Contamos con un personal muy preparado y competente en el rubro. Somos reconocidos por la calidad y fina elaboración de nuestros productos, además de una excelente atención a los clientes. Nuestra especialidad son la confección e instalación de cubiertas de cocina y baño, de pisos y revestimientos de muros, restauraciones y diseños especiales.